Hola clase, para mi proyecto musical yo escogí la canción Bendita Tu Luz y la canta Maná y Juan Luis Guerra. Y aquí están ellos. Maná, ellos son una banda y tienen cuatro miembros y ellos son Fer Olvera, Alex González, Sergio Balín y Juan Calleros. Ellos ganaron tres premios de Grammy Latino. Man Luis Guerra, él es un cantante dominicano, compositor y productor. En el año 2012, ganó el premio Grammy Latino al productor del año. Guerra es uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente de las últimas décadas. Maná es de, ellos son de Guadalajara en México. Y Juan Luis Guerra, él nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, República Dominicana. Juan, él estudió filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esto era antes que él era famoso. Él tiene dos hermanos y se casó con una mujer que se llama Nora Vega en 1984. Maná, antes que ellos se nombraban Maná, ellos antes se llamaron Sombrero Verde. Y también ellos fueron conocidos por el mejor grupo de rock en esta generación. Maná y Juan Luis Guerra, ellos fueron diferentes comparados a los otros artistas. porque Maná, ellos fueron de los primeros grupos en aventurarse, componiendo sus propias canciones. Aunque el rock de español no era tendencia. Juan Luis Guerra ha vendido más de 30 millones de discos y ha ganado números premios. Entre, él ha ganado 18 Latin Grammy Awards, 2 Grammy Awards y 2 Latin Billboard Music Awards. La razón que bendita tu luz, la razón que me gustó es porque me gustó la canción. Y yo pienso que el video musical tiene mucho significado. Por ejemplo, se trata de un muchacho y una muchacha. El muchacho es ciego y algo que es muy interesante es que la muchacha no sabe que él es ciego. Ella piensa que él la está ignorando o que no quiere hablar con ella cuando eso no es verdad. Más adelante en el video musical, ella habla con él y ella empieza a encontrar que él es ciego. Y algo que me gustó mucho es que ella le enseñó muchas cosas. Le enseñó a nadar, a bailar y hasta también manejar. Y yo creo que eso es algo que me gustó porque eso enseña que el muchacho la mira como ella es la luz. De su escura, como él no puede mirar, no mira nada, pero para él, ella es la luz. Y por eso la canción dice que es un bendizo porque él tiene a alguien que le puede ayudar. Y eso es lo que me gusta de esa canción. Y las palabras que dice es muy bonito. Esto es mi proyecto musical. Muchas gracias por escuchando. Y ojalá que todos ustedes tienen un bueno verano. Gracias.